Soy Antonio Rejola, soy presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también relatora de Pueblos Indígenas. Antes de iniciar, pediría que me esté compartiendo pantalla, que espere un momento para poder explicar un poco la audiencia. Gracias. Bueno, esta audiencia se enmarca dentro del 179 periodos de sesiones. Nuevamente hemos tenido que tener una audiencia virtual por el COVID y precisamente sobre ese tema trata esta audiencia. Es una audiencia regional sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas transfronterizos en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Ecuador, Colombia y Perú. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de licenciados civiles, que son varias, pero que trabajan precisamente con pueblos transfronterizos en esos países. Como es una audiencia regional y no está la presencia de ninguno de los estados concernidos, van a tener las organizaciones de la sociedad civil 30 minutos para poder exponer la situación. Posteriormente la comisión tendrá 30 minutos y luego sociedad civil tendrá otros 30 minutos más para poder referirse a los comentarios de la comisión u otros temas que ustedes quieran hacer presentes. En la audiencia me acompaña la primera vicepresidenta, Yulisa Mantilla, me acompaña Flavia Piovesan, la segunda vicepresidenta, y me acompaña también Esmelarda Rosemena Troixtiño, es decir, una composición solo de mujeres para escucharles. Además, me acompaña Soledad García, ella es la Relatora de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y está el equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace seguimiento tanto a las situaciones de los países respecto de lo que hoy día vamos a hablar, como también de la Relatoría Indígena, como me imagino que está también la gente de Redesca, también muy presentes en esta audiencia, y el resto del equipo de la Secretaría Ejecutiva, que hace posible que esta audiencia la podamos hacer. Está también la Secretaría Ejecutiva, Interina María Claudia Pulido. Ustedes podrán ver en las pantallas que tenemos interpretación y también tenemos subtítulos, por lo tanto, quienes necesitan hacer uso de aquello, tienen que apretar en los dibujitos que existen abajo de su pantalla. Les pediría a todas y todos que, por favor, mantengan sus cámaras encendidas por un tema de seguridad, y también, y esto es muy importante, los micrófonos apagados mientras no estén haciendo uso de la palabra, porque a veces si no hay interferencia y no podemos escucharles muy bien. Sin más, les voy a dar entonces en primer lugar la palabra a la sociedad civil por 30 minutos. Por favor, se van presentando a medida que hagan uso de la palabra. Gracias. Gracias. Hay un relojito, se me olvidó decir, que va a tomar el tiempo. Ustedes van a ver en la pantalla un relojito que empezó a correr ahora, pero estoy consciente que tiene unos segundos a su favor. Ahora va a empezar a correr de nuevo. Les doy la palabra. Buenos días, estimadas comisionadas, comisionadas del Cuerpo Interamericano de Derechos Humanos, relatoras, relatores, miembros de la Secretaría Ejecutiva, estimadas compañeras y compañeras de las organizaciones presentes. Mi nombre es Sofía Jarrín de Amazon Watch y es un honor dar a conocer a la Comisión la grave situación que atraviesan los pueblos indígenas amazónicos transfronterizos a causa de las omisiones cometidas por el Estado colombiano, ecuatoriano y peruano en el cumplimiento de sus obligaciones y al no generar acciones coordinadas y afirmativas que garanticen supervivencia cultural y territorial. Hoy tenemos por objetivo informar a la Comisión sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas amazónicos que habitan en los límites de los tres países, ya que consideramos que su realidad y problemáticas han sido invisibilizadas históricamente, no se diga en el contexto de la pandemia. Como organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos humanos, podemos corroborar que en el cumplimiento de las obligaciones conexas de estos tres estados, se expresa en la vulneración al derecho a la propiedad colectiva y garantías territoriales, en la vulneración al derecho a la libre determinación, consulta y el consentimiento previo, libre e informado, el derecho al ambiente sano y a la naturaleza, el derecho al agua, a la alimentación, a la salud y a la identidad cultural, entre otros. Es por ello que afirmamos hoy que hoy en día los pueblos indígenas transfronterizos no tienen acceso a condiciones mínimas de dignidad humana. Sin embargo, sus riesgos se han amplificado exponencialmente por la proliferación de actividades extractivas, por la deforestación agresiva y la militarización indiscriminada de sus territorios, así como por la presencia de un conflicto armado que ha sido silenciado diplomáticamente. Estas problemáticas son causantes de contextos de violencia y de despojo que atentan contra la integridad física y cultural de estos pueblos. En este contexto, queremos destacar el alcance histórico de esta audiencia, dado que es lamentable que en la aplicación de estándares y mecanismos de protección de derechos humanos, los estados siguen rigiéndose a una comprensión limitada y colonial de su jurisdicción política administrativa, la cual desconoce la existencia de sistemas de vida ancestrales que rebasan estos conceptos clásicos. Es así que consideramos que la Comisión es un actor crucial para su... ...estados para que exista la voluntad política para generar acciones coordinadas y tales como se dan en procesos de integración comercial o en la atención de fenómenos como el migratorio. En esta audiencia, mis compañeras y compañeros brindarán información clara sobre la realidad compartida que afrontan los tres pueblos en los tres países. Es por ello que doy la palabra a Adolfo Chávez, coordinador de Relaciones Internacionales de la COICA, quien se referirá al contexto regional de los pueblos indígenas amazónicos transfronterizos. Muy buenos días a todos los presentes por esta vía virtual. A los relatores y relatoras, miembros de la Comisión de Derechos Humanos y quienes estamos presentes acá para dar a conocer lo que pasa en la región. Desde el punto de vista de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, hacemos conocer a ustedes que tienen la gran responsabilidad de seguir minuciosamente lo que acontece dentro de los estados donde la COICA es parte fundamental en un gobierno de base territorial. Dentro de ellos, manifestarles a ustedes que las acciones que se han venido cometiendo dentro de la Cuenca Amazónica, como es la COICA, han sido asesinatos. Y esas cuestiones nos preocupan de gran magnitud a nosotros los pueblos indígenas. El otro punto importante que no deja de lado es a ver que se profundice hacia las mujeres la desaparición de la desaparición de lideresas, hasta el punto de asesinarlo junto a su nietito, a su generación que van a asumir una responsabilidad de ese control territorial, la Cuenca Amazónica. Otra de las causales que cometen los estados a través de los convenios que hacen con las transnacionales, obviando la presencia de los pueblos indígenas, es el tema petrolero. Hay derrames petroleros que se han intensificado en estos últimos años, como ha sido en Ecuador y el Perú y otras regiones más de la Cuenca Amazónica. ¿Qué es lo que estamos pasando los pueblos indígenas? También estamos pasando la no aplicación de la consulta previa a LIDA informada, que es el tema principal y fundamental la aplicación del Convenio 169 y sobre todo la Declaración de las Naciones Unidas. Esos derechos que son de plena obligación de los estados se desconocen por los administradores de los estados, de los gobiernos de turno en cada uno de los países. Producto de ello son las persecuciones políticas, producto de ello, ya lo mencioné al principio, los asesinatos que se han intensificado a los líderes y defensores de derechos humanos. Este conjunto de delegados de preocupación para nosotros los pueblos indígenas hace que nos preguntemos ¿y quién va a ser propicio del ejercicio de esos derechos en nuestro país? Y de paso le sumamos lo que ahora estamos viviendo los pueblos indígenas sobre el tema del COVID. Solo para hacerle un recuento hasta el 15 de marzo, tenemos 2.092.648 de casos confirmados en la Amazonía, dentro de la COICA. Luego tenemos 57.490 de casos confirmados fallecidos de los hermanos y que ahora han aumentado a paso gigantesco en el país vecino del Brasil, dentro de la Amazonía, que por día están falleciendo 2.000 y dentro de esos 2.000 la mitad son de los pueblos indígenas. Entonces, esta gran preocupación hace que debería haber un llamado hacia los estados cuando hacen los préstamos a diferentes instituciones, como por decir, al BID, al Banco Mundial o a otros países. No estamos tomados en cuenta para la protección de la salud a los pueblos indígenas de la cuenca amazónica como es. Entonces, señores relatoras y relatores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacemos conocer esta preocupación y se la ponemos a su conocimiento de ustedes y nuestros hermanos van a profundizar a detalle mucho más a fondo. Es lo que podemos compartir desde la COICA, que es realmente preocupante lo que ya hemos manifestado. Dios sube, muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Mario Perazo Yerjuang, dirigente del pueblo Siona, pueblo transfronterizo en el departamento de Putumayo. Para nosotros, los pueblos indígenas, en esta situación enfrentamos los impactos de actividades relacionados con la reconfiguración de los actores armados en todo lo que tiene que ver la ribera de Radio Putumayo, ya que estamos en los dos lados. Entonces, para nosotros es la situación, lo que está pasando en el lado colombiano, pasa lo que está pasando en el lado ecuatoriano. Para nosotros, en esta parte, hemos subido las situaciones más difíciles por hacer esa parte, ya de que los actores armados y la misma fuerza pública, digamos, han vulnerado nuestros derechos a esto de que el pasado 17 de febrero, de marzo, se asesinaron a nadie de eso, de un pueblo indígena. Entonces, tiene que ver que nosotros seguimos enfrentándonos a toda la situación compleja por el conflicto armado en el país colombiano, pero que también afecta al país, a las indígenas sionas del lado ecuatoriano. Una situación difícil para nosotros es el no reconocimiento de los estados a las acciones que llevamos como legítima de guardia indígena. Ya que en esta parte delegitiman nuestros derechos. Digamos, tanto así de que recientemente el ministro de defensa del lado ecuator ha manifestado, digamos, que la guardia indígena pues es como parte de un ejercicio de una organización irregular donde nos pone en grave riesgo. Entonces, para nosotros es bastante complejo desarrollar nuestro ejercicio de autogobierno dentro de nuestro territorio. Desde el mes de septiembre, mediante la alerta temprana pero cuando la defensoría del pueblo también ha hecho las debidas denuncias, digamos, donde se ha expuesto a la población, digamos, indígena y de que todo lo que tiene que ver con el municipio de Porto Asís pues ha venido sucediendo situaciones complejas para los líderes y de que prácticamente no hay ninguna acción que se lleve a cabo, digamos, en referente a protegernos. El pueblo Siona también ha registrado un informe de diversos actos de hostigamiento y violentos En este momento está pasando en todo el pueblo Siona recientemente, digamos, en el resguardo El Hacha pues hubo una parte de desplazamiento, de confinamiento, de señalamiento, de muerte, digamos, eso está sucediendo igualmente en los demás pueblos fronterizos que son los cofanes, los muruy, los quichuas sobre todo lo que tiene que ver sobre la ribera del río Pocomayo. Entonces, para nosotros se ha agudizado más el conflicto, pero que eso tiene una mirada, digamos, es también todo el incumplimiento, digamos, a los procesos que, al proceso mismo de paz que ha firmado el Estado colombiano y que no ha cumplido con lo que tiene que ver con eso. Entonces, agudiza el conflicto y que hoy en día quiere invisibilizar el conflicto que hay en el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano dice que ellos nada tienen que ver o simplemente que en el lado ecuatoriano no pasa nada. Entonces, para nosotros es muy importante que la Comisión pueda entender de que siendo pueblos fronterizos, pues, nos quieren como individual, individual y cada parte quiere corresponder por su parte. Entonces, esperamos de que puedan entender de que lo que está pasando en Colombia se quiere invisibilizar y que en el lado ecuatoriano está pasando lo mismo y de que quiere decirle que nos quieren poner atención. Entonces, esperamos una mirada, digamos, contundente y de que se pueda entender de que somos pueblos fronterizos, una nacionalidad siona que está perviviendo, digamos, en otras partes y esperamos el apoyo para seguir perviviendo como ciudadanos que somos. ¿Ya? Sí, bueno, buenos días. Mi nombre es Rieder Pahinas Takuas. Yo soy el consejero mayor de la organización UNIPA y muchas gracias por este espacio que para nosotros es de mucha importancia. el pueblo indígena Aguá que vivimos en Colombia. Somos transfronterizo y estamos ubicados en el departamento del Putumayo, en Nariño y asimismo en el Ecuador en varias provincias. Frente a esta situación como pueblo indígena que nos caracterizamos que somos pueblo binacional y estamos llevando un proceso de la gran familia Aguá de las cuatro organizaciones que representa tanto Colombia y Ecuador como pueblo indígena y que hoy estos territorios que hacen parte de la frontera son sitios como estratégicos para el accionar de los grupos armados tanto legal como ilegal que operan en esa en esa región y toda esta situación lo que ha hecho es que la población civil tanto indígenas afro y campesinos que estamos en esa región seamos vulnerables frente a toda la situación existen amenazas asesinatos desapariciones forzadas pero asimismo también masacres y un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos que estamos pasando una situación tan difícil después de la del 2016 que se firmó el proceso de paz y que tuviéramos hoy en un proceso de implementación del proceso de paz lo que vemos es una alteración del conflicto armado con muchos números de grupos ilegales que se han crecido y eso lo que está llevando a una situación del control o de disputa territorial frente en esas zonas de frontera y por lo cual pues nosotros a la a la comisión el año pasado en agosto enviamos un informe recogiendo de las violaciones que a los derechos humanos en la cual se han cometido y creo que las medidas cautelar que tenemos frente a esta situación pues hemos también acá dicho que el gobierno nacional tampoco está como atendiendo y mismo tenemos autos de la corte constitucional el 004 las 174 las 620 pero todo esto se ha quedado más en las en las pretensiones que que en el cumplimiento y hoy podemos decir todas estas violaciones que se están dando tenemos desde el tiempo del COVID del año 2020 hasta hoy tenemos una situación de asesinatos homicidios de 35 compañeros indígenas que hay una situación en este tema de COVID que estamos pasando una situación bastante dura además de estas enfermedades los grupos armados que se están operando y nos tienen cada día en una situación con con alto riesgo como pueblo entonces quería como generalizar todos estos temas de lo que estamos pasando acá en Colombia muchas gracias presidente ahora hago parte del consejo de gobierno de la nación CIECO del ecuador del ecuador nosotros somos alrededor de 700 habitantes y en el perú somos alrededor de 1500 habitantes estamos en la frontera entre ecuador y perú en esta ocasión voy a hablar igual brevemente hace referencia en cuanto a la amazonía ecuatoriana para profundizar en el tema ya vinculado con la nación CIECO país si bien es cierto para nosotros el tema de la atención del estado ha sido casi ausente en toda la historia pero mucho más se ha visibilizado se ha evidenciado en este tiempo de pandemia hemos sentido el abandono la desatención del estado la presión de actores armados sean regulares o irregulares las actividades extractivas también que nos han puesto en serios problemas en serio riesgo quizás la pervivencia de nuestros pueblos para el estado ecuatoriano quizás el o para los estados el tema de confinamiento ha sido quizás como una excusa para poder obviar su obligación de atender a los estados a los pueblos y nacionalidad ellos han cumplido prácticamente los acuerdos políticos los instrumentos jurídicos internacionales derechos humanos básicamente esta situación para nosotros ha generado impactos desastrosos como es el caso por ejemplo el de los bosques devastados la ausencia pública con sus políticas la ausencia de las políticas públicas idóneas que permitan atender a estos pueblos transfronterizos hablamos por ejemplo si hablamos de estos temas hay pueblos como los pueblos no contactados que están en un riesgo prácticamente inminente por la presión de la actividad extractiva como es el caso de la explotación de la madera en este caso la balsa y todas las actividades relacionadas con la actividad petrolero en el caso si ecopain fundamentalmente nosotros estamos en el lado ecuatoriano como le dije también al inicio en el lado peruano también que cuando nosotros vimos esta ausencia del estado lo que hicimos fue prácticamente responder con nuestras propias con nuestra propia medicina en este caso bajo nuestro propio derecho a la autonomía y la autodeterminación pero eso también fue obstaculizado para nosotros fue un gran encontramos con una gran muralla en el sentido de que los estados no nos permitían trascender porque encontramos militarizados básicamente nosotros conseguimos por lo menos neutralizar con nuestra medicina pero para poder llegar hacia las otras comunidades fuimos impedidos no había como solidarizarnos con nuestros pueblos ni con medicina ni con alimentos que nosotros queríamos entregar pues básicamente esta situación a nosotros nos pone en gran riesgo sobre todo para la en esta segunda ola mucho más estamos más preocupados con este tema el ecuador si bien es cierto ha sido los pueblos amazónicos con mayor muerte respecto bajo las consecuencias del COVID-19 pero no hay ni siquiera la política del estado en temas de vacunas por ejemplo se dice que hay 8.000 dosis y el segundo de 16.300 pero no sabemos cuándo va a llegar a las comunidades con esta con estas vacunas por ejemplo y realmente desconocemos y para nosotros quizás va a ser que sigamos luchando con nuestra propia con nuestro propio conocimiento en ese sentido nosotros estamos básicamente en una situación peor que antes por ejemplo los pueblos en aislamiento voluntario ellos están en un completo abandono pero cada vez más la situación de la explotación petrolera no deja de actuar de intervenir en la zona entonces ponemos en contexto esta situación para que desde desde la CIDH atiendan nuestros pedidos ni siquiera hay esa política más bien creemos que los pueblos que estamos en la frontera deberíamos ser deberíamos tener esa movilidad quizás no masiva pero nosotros sabemos por ejemplo conformando un grupo podemos atender a nuestros hermanos que están al otro lado pero no hay esas garantías el estado ecuatoriano ni el peruano no se han centrado no se han fusionado ni siquiera para conversar de estos temas entonces si se requiere una atención urgente porque sabemos que la ola de COVID se viene desde Brasil y estamos muy preocupados porque en Iquitos se mueren mucha gente y nosotros no sabíamos que va a pasar con nosotros gracias continuo en el uso de la palabra el compañero de Orpio por favor si muy buenos días a la audiencia y a todos los hermanos y hermanas mi nombre es Jorge Pérez soy el presidente de la organización regional de pueblos indígenas del oriente base de ahí de ser los hermanos ya lo han mencionado ahora vamos a dar algunos detalles más locales los pueblos indígenas en el Perú y los pueblos indígenas en Colombia han tenido por mucho tiempo los problemas relacionados con la salud con la las actividades extractivas básicamente la contaminación de las principales fuentes de agua y todo esto se ha complicado desde el año 2020 y el 2021 a partir del acecho de la pandemia en los pueblos indígenas es decir que en estos momentos estamos sumamente complicados respecto a la salud y respecto a este tema de las actividades ilegales extractivas es importante mencionar que mientras hemos estado en cuarentena hemos estado en restricción social las actividades ilegales no han parado no han parado han seguido continuando sus actividades en desmedro de los derechos de los pueblos indígenas y la depredación de los bosques entonces la cosa está bastante complicada por nuestro lado sin embargo el estado no ha podido actuar se puede decir con acciones concretas respecto a los pueblos indígenas en la frontera y los pueblos indígenas de Ecuador y Perú respecto a la pandemia han sido los puntos ¿no? la cuestión transfronteriza el flujo y reflujo de personas de los hermanos indígenas y como también las actividades ilegales que se han desarrollado en las zonas en que nos demos cuenta nos dimos cuenta pero no teníamos las acciones necesarias no teníamos las capacidades necesarias para enfrentarlo se han dado los niveles de contagio y el temor que había en esos momentos entonces el colapso de la salud del sistema de salud ¿no? no tanto en el Perú como en el Ecuador ¿no? que han desbordado el sistema ordinario de la salud en los lugares urbanos ¿no? entonces esto ha permitido que los pueblos indígenas recurramos a nuestros conocimientos medicinales ancestrales que ayudaron bastante ¿no? respecto a la sobrevivencia y hay que mencionar también de que los pueblos indígenas no nos hemos quedado de brazos cruzados hemos abierto las posibilidades de conversar con el gobierno en medio de la pandemia pidiendo de que se pueda implementar un plan de salud intercultural y pertinente ¿no? y que sea ágil y rápido para que puedan llegar a lugares más distintos en el caso del Perú se ha logrado de que las vías aéreas es decir el transporte de pertrechos ¿no? y medicamentos pueden llegar a los lugares más alejados pero ha sido insuficiente desde el año desde el año 2000 ¿no? ha sido insuficiente pero como volvemos a repetir se ha complementado con lo que nos referimos a la medicina tradicional y en este año 2021 este plan Amazonía no ha empezado esto es un atentado contra el derecho de la salud en tiempo de pandemia de los pueblos indígenas insistimos y exhortamos de que se pueda notificar al gobierno ¿no? la continuidad del plan Amazonía que incluye una atención médica permanente ¿no? e intercultural en los pueblos indígenas y hay que tener en cuenta que el tema de las vacunas no todavía va a llegar a los pueblos indígenas según otros cálculos hasta el próximo año entonces tenemos todo un año para lidiar frente a esta pandemia un completo abandono por parte del Estado respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario aquí hay un un grave peligro ¿no? los pueblos de aislamiento están en un territorio pues un poco alejado ¿no? de la intervención humana ¿no? sin embargo ha aumentado la presión de las actividades ilegales o sea básicamente los madereros ilegales el narcotráfico ¿no? y los 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 cazadores furtivos que ingresan a la zona entonces hemos pedido al Estado de que se pueda hacer un cerco de control sanitario en las comunidades colindantes en las comunidades aledañas ¿no? con la finalidad de que las personas que también colindan con el territorio de los pueblos aislados estén estén con buena salud y no pueda significar para los pueblos de aislamiento una amenaza de la salud también encuentra su alto nivel de vulnerabilidad entonces sin embargo este hecho no se ha concretado entonces está clarísimo de que los pueblos en aislamiento en este momento están en grave riesgo respecto a la pandemia exhortamos también de que se le notifique al Estado peruano que implemente el pedido de los pueblos indígenas de establecer un cerco epidemiológico y de control sanitario alrededor del territorio de los pueblos en aislamiento se ha mencionado también respecto a la problemática de la nación Wampis la nación Wampis básicamente lo que denuncia es es de que los funcionarios o los operadores de la empresa Geopar han estado intentando ingresar al territorio Wampis en tiempo de pandemia no rompiendo todos los protocolos todos los controles sanitarios que se han exigido o se exigen hasta el momento entonces esto es una grave amenaza que también se le tiene que notificar a fin de que se paralice toda actividad petrolera en el territorio Wampis no solamente en el tiempo de pandemia sino porque los pueblos Wampis no están de acuerdo de que se desarrolle actividad petrolera alguna en la zona teniendo en cuenta los altos niveles de contaminación que han causado en otras zonas de los polos en los otros territorios de los polos indígenas asimismo denuncian el mercado o la extracción de la madera balsa o la topa que llevamos aquí en el Perú y que está relacionado con el mercado en el Ecuador y con el mercado chino entonces aquí no hay ningún medio de control aparte de la depredación de esta madera porque no hay plana de manejo estos operadores no tienen ningún tipo de control sanitario y ponen en riesgo a los hermanos indígenas en el territorio Wampis y así mismo también la problemática de la nacionalidad achuar del pastaza básicamente la federación de la nacionalidad achuar del Perú FENAT que también denuncian este mismo hecho está en la zona de frontera entre Perú y Ecuador la extracción de la madera balsa que no solamente atenta contra los bosques en términos de deforestación y depredación sino también que los operadores de esta madera estarían contagiando con el virus a los hermanos achuar del pastaza y esto se relaciona con los niveles muy bajos de presencia del Estado respecto a la salud en términos generales se le debe notificar al Estado que se implemente el plan Amazonía y que se puede extender por todos los lugares respecto a la atención médica y hay que tener y la naturaleza de la pastaza no están de acuerdo con la intervención médica intercultural sin embargo tienen que coordinar con ellos en este momento el gobierno peruano el ministerio de salud no están coordinando con ellos y están entrando sin ninguna consulta a su territorio y que esto está relacionado con la información que tienen que brindar antes de ingresar entonces esto en resumen lo que se podría decir también los hermanos Achuar del Pastaza denuncian de que los los estudiantes o los alumnos Achuar están perdiendo clase escolar no han tenido no están al día respecto a las clases escolares por lo que las clases virtuales no se pueden llevar en las selvas sin que se tengan las tecnologías adecuadas no entonces es un atropello contra la educación intercultural bilingüe que está perdiendo ya casi un año no solamente el pueblo Achuar del Pastaza sino todos los pueblos indígenas del Perú muchas gracias buenos días a todos y a todas mi nombre es María Espinosa de la organización Amazon ProLines y de la alianza de organizaciones por los derechos humanos digamos que a efectos de concluir con lo que los compañeros han manifestado hay algo que nos decía un mayor en una comunidad y es que mientras en las ciudades los estados implementaron políticas de aislamiento a los pueblos indígenas de la frontera los confinaron y los confinaron porque tal como han señalado mis compañeros la pandemia ha sido el pretexto para que la ausencia estatal se acentúe y esa ausencia estatal en esa noción de estado nación y en esa noción de los transfronteros entonces la primera conclusión para nosotros es que el estado colombiano el estado peruano y el estado ecuatoriano desconocen de manera voluntaria la condición transnacional e incluso la condición binacional de los pueblos indígenas y que ni siquiera dentro de sus propios estados dentro de lo que ellos conciben como su estado están logrando brindar atención y protección a esos pueblos indígenas y hacemos a partir de ello un llamado enfático y urgente a la comisión a la señora relatora de pueblos indígenas para que se preste especial atención a esa situación mientras los estados de colombia ecuador y perú avanzan significativamente en normativas públicas que garantizan extractivismos que garantizan relaciones comerciales y que garantizan la militarización de las fronteras no se avanza significativamente en temas de protección a pueblos indígenas ha existido un retroceso muy significativo en el tema del derecho a la consulta previa en los tres países con intentos incluso de desmantelar las pequeñísimas garantías que a ese respecto existen en Colombia y en Perú y ha existido de manera importante y como única respuesta estatal el cierre de esas fronteras para la movilidad humana y ahí queremos ser enfáticos en señalar que pueblos como el Siona o como la nación Siacobay se han visto impedidos del libre tránsito por territorios que son de su propiedad que son de uso ancestral y que requieren para supervivencia ya lo señalaba mi compañero Justino incluso para acceder a plantas tradicionales para poder combatir el COVID a partir de sus conocimientos han encontrado restricciones de tipo militar por parte de los estados de Ecuador y de México importante también señalar que ha habido un incremento entonces muy significativo de esas actividades extractivas pero que también ha habido un incremento muy significativo de actividades de carácter ilegal el incremento no sólo de la cantidad de actores armados ilegales vinculados a la actividad del narcotráfico sino que el incremento del control del constreimiento sobre los territorios ha sido muy significativo tal como lo señalaba los compañeros de Colombia y de Perú sobre los territorios transfronterizos especialmente sobre las comunidades que comparten la ribera del Tucumayo o la ribera del San Miguel se han venido imponiendo una serie de cargas que incluyen el reclutamiento forzado de niños niñas y adolescentes que incluyen la instalación de minas antipersonales que incluyen la imposición de horarios y de controles sobre la comunidad y que incluyen restricciones incluso para la celebración de espacios espirituales especialmente por ejemplo vinculado a ceremonias de yagé o a ceremonias de yogo que se realizan en horarios nocturnos o de madrugada por último decirles que entonces la situación de los pueblos indígenas transfronterizos en este contexto de ausencia estatal y en este contexto de falta de entendimiento de lo transfronterizo se agrada por la falta de respuesta concreta frente a COVID ya no solo porque no hay testeos masivos ya no solo porque a día de hoy no podemos saber cuántas personas en las comunidades están o no contagiadas porque no podemos determinar si se trataría todavía de las cepas iniciales o de la nueva cepa brasilera que justo está entrando por esta zona de la triple frontera sino porque además en temas de vacunación no solo tenemos el desconocimiento de cuándo va a llegar sino que ni siquiera se ha desarrollado por los pueblos un proceso clave de información sobre qué es la vacuna para qué es la vacuna las consecuencias potenciales beneficiosas o no de esa vacuna y la respuesta de la mayoría de pueblos indígenas yo no me voy a vacunar porque hay una serie de miedos y hay una serie de desconocimientos frente a lo que eso va a implicar entonces lo que esto nos está repitiendo es un patrón estatal el COVID no está siendo atendido con criterios de interculturalidad el COVID no está siendo entendido por parte de los estados como un elemento nuevo que tiene que ser consultado concertado y conversado con los pueblos y nacionalidades y se nos sigue imponiendo el miedo a partir de eso cuatro peticiones muy concretas a la Comisión Interamericana la primera ustedes en el año 2019 realizaron un informe sobre la situación de derechos humanos de pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía les proponemos que hagamos una actualización de ese informe pero de manera particular sobre la situación de los pueblos indígenas transprontericios las personas las organizaciones peticionarias hoy nos comprometemos a ser parte del levantamiento de información de la actualización de información y con ustedes con la relatoría con las comisionadas plantearnos una metodología y un alcance de ese informe porque nos parece que esta es la oportunidad para poner en el diálogo con los estados la necesidad de lo transpronterizo la urgencia de lo binacional y que esa noción de estado nación no respeta y no se corresponde a la de los pueblos indígenas de los pueblos indígenas y que siguen el estudio por parte de la comisión que se haga un seguimiento al incumplimiento de otras que hayan sido otorgadas a favor de los Siona y de los Agua que se convoque a una mesa de trabajo a los estados de Perú Colombia y Ecuador para que esto que les decimos a ustedes lo podamos conversar también con ellos y vayamos buscando entonces mecanismos y alternativas y por último que después de esta audiencia ustedes puedan hacer un pronunciamiento como comisión donde manifiesten la preocupación por lo que nosotros y nosotras hemos denunciado el día de hoy y se llame a los estados entonces a generar respuestas urgentes e inmediatas a favor de los pueblos indígenas en contextos de COVID pero sobre todo en contextos de violencia y de abandono estatal muchas gracias bien muchas gracias si pueden sacar y powerpoint de la pantalla ya muchas gracias no les quisimos interrumpir porque vemos que tenían una presentación súper coordinada entre los distintos pueblos y por lo tanto el uso del tiempo fueron 45 minutos la comisión ahora va a hacer sus comentarios y preguntas y luego según el tiempo que quede para esta audiencia ustedes podrán comentar pero después cada una de las comisionadas comisionadas tenemos otras reuniones y audiencias así que tenemos que terminar en la hora en general ahora como soy presidenta yo siempre le doy la palabra primero a mis colegas pero esta vez me voy a tomar el derecho siendo relatora de pueblos indígenas y un tema que durante el año pasado hemos trabajado con especial interés desde la desde la relatoría voy a empezar hablando hablando yo en primer lugar agradecer la presencia de todas y cada una de quienes hoy día están en esta audiencia sé que para muchos y muchas de ustedes es bien complicado poder acceder a internet desde los distintos territorios y me alegra que hayan podido hacerlo y además no hayan tenido problemas de internet que a veces pasa con las reuniones que tenemos con las organizaciones de pueblos indígenas desde los territorios como bien señaló la representante que habló al final sobre el informe de la Panamazonía yo voy a partir por ahí que efectivamente y ustedes saben la comisión estuvo trabajando en un informe sobre Panamazonía que de alguna manera recoge varios de los temas que ustedes han planteado en el día de hoy como por ejemplo la condición de pueblos transfronterizos de muchos de los pueblos de la Panamazonía la obligación de los estados de coordinarse de manera binacional o multilateral para establecer cooperación entre los estados respecto a los pueblos de la Panamazonía la obligación de los estados de tener presencia en estos territorios más aislados y esta presencia obedece obviamente para proteger la integridad de los pueblos indígenas para protegerlos de la presencia de terceros de agentes externos a los territorios no solo por los proyectos ilegales de industrias extractivas o madereras sino también por los grupos armados ilegales y también para supervisar aquellos proyectos que sí han sido autorizados por el estado muchos de los temas que ustedes han planteado en esta audiencia están en ese informe como recomendaciones a los estados y la comisión de manera reiterada sobre todo en el contexto del COVID ha insistido a los estados respecto de estas recomendaciones también ustedes saben que la comisión el año pasado después de declarada la pandemia en el continente emitió una resolución la resolución 120-2020 sobre derechos perdón sobre derechos humanos y pandemia y efectivamente la comisión consciente del impacto diferenciado que tiene la pandemia respecto a diversos grupos vulnerables tiene recomendaciones específicas respecto de los pueblos indígenas conscientes de que muchos de los temas que han planteado en esta audiencia son impactos propios a los pueblos indígenas de la pandemia en ese sentido no voy a entrar en el detalle pero se les recomienda a los estados y aquí en esta audiencia reiteramos el llamado de la comisión a los estados concernidos a proporcionar información sobre la pandemia en los idiomas tradicionales para los distintos pueblos indígenas a respetar de forma irrestricta el no contacto de los pueblos con los pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial sobre este tema la comisión ha hecho un seguimiento muy especial a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario contacto inicial hemos sacado comunicados y tweets estamos muy conscientes de que es una situación muy preocupante el impacto de la pandemia respecto de estos pueblos precisamente por los efectos que puede tener el contagio en pueblos que viven en contagio inicial efectos que pueden obviamente eventualmente si no se toman las medidas en la necesidad de una obligación reforzada respecto del pueblo indígena en aislamiento voluntario y contacto inicial también hemos solicitado y recomendado a los estados extremar las medidas de protección de derechos humanos a los pueblos indígenas en el marco de la pandemia tomando en consideración un tema que también ustedes han planteado acá la salud intercultural y la comodición y la propia medicina tradicional entendemos que hay un conocimiento ancestral ustedes mismos hablaron de las plantas medicinales y de la medicina tradicional indígena que es fundamental no solo para la supervivencia de los pueblos indígenas sino que incluso puede ser una contribución para la medicina occidental por decirlo así y la necesidad por lo tanto no solo de que los pueblos indígenas accedan a la salud estatal sino que también se establezca coordinación con la iniciativa de salud y medicina tradicional y se tomen conocimientos esa medicina también hemos hecho reiterados llamados a los estados de abstenerse de iniciativas legales administrativas de proyectos de desarrollo y proyectos extractivos sobre todo en contextos de pandemia porque no es posible hacer consulta previa libre e informada en las condiciones cierto de aislamiento y de cuarentena hemos hecho llamados también sobre el derecho al duelo con un especial enfoque respecto a los pueblos indígenas el derecho al duelo de los familiares fallecidos en el contexto del COVID y la necesidad de respetar la conmovisión indígena respecto al derecho al duelo de los pueblos indígenas en esta materia hemos monitoreado y visibilizado la situación de aumento de violencia hostigamientos y asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos en general pero en particular pueblos indígenas y medio ambiente la comisión ha estado permanentemente monitoreando esa situación visibilizando esa situación estableciendo diálogos con los estados sobre esa situación nos preocupa muy especialmente varios de los países que están acá que ustedes hoy día han mencionado la situación obviamente de Colombia hemos seguido muy de cerca la situación del pueblo Siona con sus medidas cautelares la situación de los huampis que también hemos hecho pronunciamiento del pueblo achuar y seicopay y en ese sentido compartimos la preocupación de ustedes y lo hemos conversado con los estados de la necesidad de que los estados tengan una mirada a coordinar respecto a los pueblos indígenas transfronterizos y tomar en consideración esa condición transfronteriza con todas las implicancias y dificultades que puedan tener los estados los estados ejercen soberanía dentro de su territorio obviamente y eso nosotros lo entendemos pero si hacemos un llamado y desde ya recogemos uno de los planteamientos de ustedes un llamado a los estados para poder coordinarse cuando se trata de los pueblos transfronterizos una situación que es compleja ustedes mismos señalaron que por un lado el cierre de la frontera y la imposibilidad de que los pueblos transfronterizos puedan pasar de un territorio a otro pero a la vez el cierre de la frontera por medidas sanitarias entonces si es un tema complejo y es un tema complejo para los estados pero entendemos perfectamente la solicitud que están haciendo los pueblos transfronterizos y en ese sentido el llamado es que el estado los estados concernidos puedan coordinarse en esta materia tomando obviamente en consideración la necesidad de evitar mayor contagio a través de las fronteras pero también la necesidad que los pueblos transfronterizos puedan desplazarse por sus territorios también ustedes plantearon el impacto del medio ambiente y todos los riesgos y afectación especial que tiene para los pueblos indígenas ahí hemos seguido muy de cerca por ejemplo el derrame del petróleo en Ecuador y también el aumento de actividades ilegales ustedes lo señalaron no solo en los grupos armados ilegales sino también los madereros hemos tomado conocimiento de la situación por ejemplo del pueblo Wampi los madereros ilegales son muchas las situaciones que la comisión ha monitoreado el año pasado tuvimos desde la relatoría de pueblos indígenas muchas reuniones con muchas de ustedes que están hoy día en esta audiencia hemos hecho un esfuerzo por establecer un diálogo directo con los pueblos indígenas y sin intermediarios creo que eso ha sido muy importante y este año vamos a continuar haciéndolo para poder escuchar directamente sobre la situación que les afecta a los derechos humanos y poder monitorearlo y tomamos nota el año pasado y también en un comunicado reprodujimos el llamado que ha hecho la COICA y otras organizaciones de pueblos indígenas para que las organizaciones multilaterales y los propios estados atiendan de manera coordinada los impactos de la pandemia sobre los pueblos indígenas y en especial sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario reiteramos ese llamado y lo hacemos propio también dicho todo lo anterior y antes de pasarle la palabra a mis colegas ustedes hablaron de iniciativas propias sobre de los propios pueblos indígenas para la atención del COVID por la prensa y por ustedes mismos no hemos enterado de algunas iniciativas de aplicación de medicina tradicional para la prevención y el tratamiento del COVID yo creo que sería muy importante si ustedes pudiesen compartir con mayor detalle algunas de esas iniciativas y también buenas prácticas en esa materia creo que estas instancias no son solo y son muy importantes para denunciar pero también conocer buenas prácticas buenas prácticas desde la propia iniciativa de los pueblos indígenas como también de diálogo con los estados en esta materia y sería bueno que nos pudiesen dar a conocer algunas de esas iniciativas que hemos conocido a través de la prensa o en algunas conversaciones con ustedes pero conocerla acá y también la opinión sobre qué importancia le dan ustedes a los protocolos autonómicos sobre consulta previa, libre e informada hemos conocido iniciativas de distintos pueblos indígenas de protocolos autonómicos en materia de consulta qué importancia le atribuyen ustedes y si hay buenas prácticas sobre estos protocolos con algunos de los estados con los cuales ustedes dialogan permanentemente insisto estamos estamos muy conscientes hemos hecho seguimiento a todas las materias que ustedes han planteado acá hay muchos de los temas que nos preocupan y agradecemos la actualización de la información pero también nos gustaría conocer su opinión sobre buenas prácticas tanto desde la perspectiva de la libre determinación de ustedes como también en diálogo con los estados para poder replicarla y tomamos nota obviamente de la de los cuatro puntos que nos han planteado como peticiones a la comisión nos parecen muy importantes no es el momento cierto yo no puedo hablar a nombre de toda la comisión sobre los distintos planteamientos que ustedes han hecho sin lugar a dudas sí tomo nota sobre todo de las medidas cautelares pendientes como relatoria de pueblos indígenas estoy en conocimiento que hay varias medidas cautelares pendientes de los pueblos que están en esta audiencia tomamos nota y desde ya la Secretaría Ejecutiva le pido que por favor le dé una prioridad a esas medidas cautelares hay varias que llevan varios meses y entendemos la importancia que ellas tienen hemos hecho iniciativas de seguimiento a varias de las otras medidas cautelares hemos tenido reuniones de trabajo con los estados en ese tema sobre los demás temas tomamos nota nos parece muy interesante lo que nos han planteado sobre la actualización del informe de la Panamazonía y sobre todo la mesa de trabajo con los estados desde la Relatoría de Pueblos Indígenas sí me atrevo a decir que me parece una iniciativa muy importante pero no es algo que puedo yo ahora decidir por mí misma pero sí tomamos nota y creo que son propuestas muy interesantes que la comisión puede estudiar y en su momento después podemos acceder voy a darle la palabra en primer lugar a la comisionada Yuliza Mantilla primera vicepresidenta la comisión Muchas gracias presidenta inicio con un saludo muy respetuoso agradeciendo la presencia de ustedes no solamente en esta audiencia sino a través de ustedes a todas las personas de los distintos territorios que deben estar siguiendo esta audiencia con mucho interés como lo ha dicho la presidenta la comisión interamericana toma mucha atención a los aportes y a la situación que ustedes han descrito hoy yo tenía algunas preguntas y comentarios muy puntuales si no hay tiempo para hoy si lo pediría que más adelante pudieran comunicarnos y en ese sentido quería hablar desde mi primera relatoría que es la de personas mayores ustedes han descrito por ejemplo los asesinatos de muchas lideresas y también de los nietos yo quería saber si ustedes dentro de la información podían tener información más concreta mejor dicho sobre el impacto que está teniendo la situación del COVID y también las amenazas en las personas mayores de cada pueblo indígena conociendo la importancia que tienen y el rol que tienen dentro de los grupos en este sentido también quería preguntar ustedes lo han mencionado en general pero quería también preguntar sobre el tema de la violencia sexual tanto amenazas como casos concretos de violencia sexual contra lideresas si tienen información más detallada en este sentido y desde la la tercera pregunta era desde la la otra relatoría que tengo que es de personas en movilidad humana quería también conocer el impacto que está teniendo el desplazamiento interno que se puede estar dando producto de amenazas sobre el propio COVID y en este sentido de manera especial el tema de la militarización de fronteras a la relatoría y a la comisión nos preocupa muchísimo hemos sacado recientemente un comunicado en esta línea por el impacto que está teniendo la militarización de fronteras para evitar una mirada en ese sentido queríamos también saber eso ustedes han mencionado las situaciones del caso de Colombia del impacto del conflicto y de las acciones armadas y nos interesa mucho por eso el tema de militarización y también del desplazamiento muchas gracias presidente gracias comisionada mantilla le voy a dar la palabra a la segunda vicepresidenta la comisionada Pibes Sán muchas gracias presidenta yo también empiezo con saludos muy afectuosos con toda la gratitud por compartir tantas valiosas informaciones inquietudes y desafíos me parece yo tengo tres inquietudes la primera que me parece clave es justamente la tensión entre la visión clásica tradicional de soberanía estatal y las prácticas transfronterizas o sea toda la perspectiva integral holística en el marco territorial de los pueblos indígenas y me gustaría conocer si hay algún esfuerzo algún intento como destacaba la presidenta de esfuerzos coordenados alineados en el marco de cooperación internacional sea con relación al tema COVID sea con relación al tema de los asesanatos de los 35 casos por ejemplo aquí reportados sea cuanto a los graves impactos ambientales ocasionados por actividades extractivas o sea extractivas hay algún intento de cooperación internacional entre los estados de Ecuador Colombia y Perú en estos tres desafíos mi segunda pregunta tiene que ver con el contexto COVID la presidenta también hacía mención a la resolución 1-2020 con recomendaciones específicas también me gustaría una aclaración sobre este protocolo para prevención y contingencia del corona en la área de influencia de la zona intangible aquí desde Ecuador no hubo la participación pero hay planes nacionales de prevención o sea que también tenga la dimensión intercultural de género por relación a la atención a la salud y mi tercera y última preocupación tiene que ver con los líderes todo el tema de la violencia de los grupos armados y además de los impactos ambientales o sea en este universo de violaciones sistemáticas de los derechos humanos hay respuestas eficaces o estamos una vez más delante del océano de la impunidad o sea no hay respuestas por parte de los países hay horizontes de buenas prácticas hay perspectivas inspiradoras en esto de respuestas de justicia son mis inquietudes muchas gracias presidente muchas gracias comisionada le doy la palabra a la comisionada esmeralda Rosemena gracias comisionada presidenta saludos a todas y todos agradeciendo precisamente toda esa información que mis colegas como ustedes ven somos todas mujeres comisionadas han hecho con amplitud la precisión de algunas interrogantes que pudieran quedarnos yo voy a ubicarme también en mis relatorías tenemos conocimiento de lo que en esta situación de reinstalación de los conflictos armados y el reclutamiento de los niños niñas y adolescentes si ustedes tienen estos datos me parece que sería muy importante manejar las cifras si llegan a tener documentada esa situación y por otro lado el tema de la no presencia del estado yo creo que ustedes han sido muy claros en señalar que no hay presencia de los estados que hay un desconocimiento de esta realidad de violación de derechos para los pueblos transfronterizos porque no hay ese reconocimiento por parte de los propios es la realidad que ustedes nos han planteado y compartiendo la los mensajes que ha dado la presidenta en cuanto al trabajo de la de la comisión lo que en esta línea yo preguntaría es si ustedes en esta fuerza de organizaciones que tienen tienen contacto con las autoridades de cada uno de estos estados cuál es ese nivel de contacto para transmitir precisamente esta preocupación de ustedes que es los estados no están presentes para cumplir con sus responsabilidades y si no están presentes bueno sencillamente hay una situación de negación de derechos por parte de su estado sea Perú sea Colombia sea Ecuador y la responsabilidad entonces multilateral de los otros estados entonces esa necesidad de que ustedes tengan un contacto con los con los estados si no se tiene bueno esa es la petición que nos hacen servir nosotros de puente de comunicación y creo que por allí va la posición de la relatora para pueblos indígenas por último quiero expresar un mensaje de solidaridad y de acompañamiento a las muertes recientes creo que hay una una lideresa que en el mes de marzo en este mes ha sido asesinada expresarle a quienes nos están escuchando no solo a las organizaciones hoy sino a todos los que han tenido la oportunidad de conectarse desde sus pueblos para escuchar esta audiencia ese mensaje de condolencia y de reconocimiento por esas luchas muchas gracias gracias comisionar semena le voy ahora a dar la palabra a la relatora de derechos económicos sociales culturales ambientales soledad garcía muchísimas gracias presidenta buenos días a todos y a todas me sumo a las expresiones de solidaridad de respeto y por supuesto de admiración a la resiliencia de los pueblos indígenas tras fronterizos que hoy comparecen ante la comisión ya la presidenta hizo un excelente resumen de todas las acciones de la comisión y también las comisionadas pusieron puntos súper pertinentes así que voy a ser muy puntual en algunos temas que obviamente le inquietan mucho a mi mandato en realidad casi todos los que ustedes plantearon estamos frente a una crisis desca en toda la región que se manifiesta muy cruelmente con los pueblos indígenas tengo muchísimas preocupaciones en torno a su situación yo quisiera en concreto escucharles si es posible o tener en algún momento sus reflexiones siempre acompañamos los esfuerzos de la relatoría de pueblos indígenas con ustedes sobre el antes y el después a partir de que se declara la pandemia en cuanto a la atención de salud y los servicios de salud y de educación que siempre son los dos puntos que ustedes marcan quizás con mayor ímpetu en cuanto a los pueblos indígenas transfronterizos por otro lado si nos pudieran acercar más información sobre el plan amazonía que ustedes han mencionado en reiteradas oportunidades creo que para la comisión y para esta relatoría también sería de mucha utilidad y finalmente en cuanto a empresas y derechos humanos que saben que es un tema que la comisión ha prestado atención tanto en un informe específico del 2015 sobre pueblos indígenas y también más recientemente con un informe específico de la redesca sobre el tema de empresas y derechos humanos a mí me gustaría saber de qué manera ustedes están siendo consultados consultadas en relación con los planes de acción nacional y las acciones gubernamentales en cuanto a empresas y derechos humanos desde ya muchísimas gracias y nuevamente mi solidaridad y mi respeto a sus nacionalidades y pueblos gracias muchas gracias relatora le voy a volver a la organización que me pido esta vez si voy a ser estricta con el tiempo 15 minutos porque posteriormente las comisionadas tenemos todas otras cosas y entonces si no se atrasa la agenda completa pero si tendrán 15 minutos para poder responder o hacer los comentarios que ustedes estimen pertinentes recordarles que aquella información que no nos puedan entregar o no alcanzan a entregarnos ahora nos la pueden enviar por escrito siempre es muy importante poder recibir información directa de parte de los pueblos indígenas para poder monitorear la situación les vuelvo a la palabra entonces por 15 minutos bueno yo voy a hablar en respuesta a algunas algunas inquietudes que han planteado por ejemplo el tema vinculado con el tema de la de la vacunación para nosotros claro sigue siendo incierto nunca los estados han tenido respuesta frente frente a eso y desconocemos como se había dicho por eso por ejemplo en el caso de la nacionalidad si Ecopain resolvió no vacunarse hasta que sepa se sepa con claridad qué consecuencia qué beneficios se tiene con esto es el caso por ejemplo porque hay una reacción frente a ese desconocimiento lo otro quería precisar el tema de los protocolos propios frente al COVID claro nosotros como nacionalidad si Ecopain estamos manejando lo que es la prevención y también la contención la prevención por ejemplo con las con las propias plantas medicinales estamos tratando de ayudar a la sobre todo a los a los adultos mayores en este caso a nuestros abuelos para poder generar sus defensas y la contención por ejemplo ahí hemos preparado alguna medicina como curativa pero que realmente eso básicamente como no hay mayor política no se adaptan a estas políticas interculturales de salud de salud intercultural entonces si bien es cierto son propias las respuestas propias autónomas de cada una de las nacionalidades bueno de todas maneras en esta parte yo creo que vale la pena ratificar que el cierre de fronteras pues ha sido una parte solamente como para la sociedad y en el caso especial afectando a los pueblos indígenas trasronterizos digamos impidiéndonos ese 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 paso de una sola nacionalidad en las dos partes más bien digamos de que la actividad de cierre de fronteras para la sociedad pero para el tema del transporte de petróleo de partidos comerciales digamos eso se está dando en la frontera de Ecuador y Colombia y lo que se ha hecho es unos tránsitos ilegales digamos de movilidad de la sociedad porque se tiene que hacer así porque no podemos vivir en esta parte digamos de un confinamiento como lo estamos diciendo y de acuerdo a lo que decía la comisionada Esmeralda la no presencia del Estado pues sí ha sido sí ha habido presencia del Estado pero a través de la fuerza pública de las petiteras digamos que es lo único que es la respuesta que al lado de los Estados tanto Colombia como Ecuador y simplemente Perú de que es la forma como cuidar dicen la patria o la sociedad incluyendo a nosotros pueblos indígenas es la única presencia que tenemos que nos agudiza más el riesgo de ser víctimas del conflicto y el contacto de 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 los Estados en los pueblos indígenas pues sí se ha dado de alguna manera en el caso especial nuestro como pueblos y una media cautelar de Eduardo Benavista y de Eduardo Santa Cruz de Peña Blanco ha llegado pero no ha sido idóneo digamos siempre las instituciones llegan con personas que no tienen capacidad de decisión y es unas asambleas de unas reuniones más que se dan en el marco de algunos acuerdos algunos compromisos del mismo Estado pero que realmente no son idóneos para nosotros plantar propuestas o que se debe que se materialice lo que las medidas corporales están dictando en esa parte entonces prácticamente esas cosas se dan pero en viceversa digamos todo al contrario en desfavorecimiento de todos los indígenas sobre el tema de las fronteras una cosa importante es que si bien hay un cierre de las fronteras o de los pasos formales lo que ha habido también es un incremento de la porosidad de las fronteras es decir un incremento de los pasos que ha favorecido el tema de la trata y el tráfico y que ha favorecido el tema también de una movilidad irregular de personas de terceros países no solo de pueblos indígenas eso está digamos tal como usted lo lo planteaba está en conocimiento del estado todos los hechos que nosotros hemos denunciado a la mañana de hoy durante varios años y de manera muy particular durante el año 2020 se lo hemos venido advirtiendo a los tres estados de múltiples formas hemos presentado informes hemos presentado solicitudes escritas lo hemos hecho por medios públicos y la respuesta de los tres estados sigue siendo la misma ninguna ninguna idónea ninguna oportuna y ninguna eficacia y el cierre de fronteras fue un cierre selectivo se le cerró las fronteras a la movilidad humana pero las fronteras entre Colombia y Ecuador no se cerraron para el tema petrolero los tanqueros que traen petróleo siguen cruzando la frontera todos los días los acuerdos comerciales siguen vigentes las fronteras no se cerraron para el tránsito forestal esas fronteras esos intereses comerciales y esos intereses extractivos se impusieron por sobre la vida y los derechos de los pueblos indígenas esa ha sido la respuesta estatal frente al tema de vacunación como lo señalaban los compañeros no solo es un tema de falta de información es falta de acceso para que una persona resulte vacunada debe inscribirse a una plataforma electrónica tanto en Ecuador como en Colombia plataforma que no funciona luego la cita te la dan telefónicamente en las comunidades no hay acceso a telefonía y luego insistimos ni siquiera hay información de para qué y por qué una vacuna y la desinformación genera miedo y genera resistencia también insistirles toda la información que les hemos dado se las vamos a hacer llegar en un informe donde podemos detallar cifras donde podemos detallar todo de lo que venimos hablando y nos comprometemos a proporcionar más información que sea de su interés en las diferentes relatorías sobre el tema de personas adultas mayores en efecto hay un impacto diferenciado importante para los pueblos y nacionalidades un porcentaje importante de los fallecidos han sido taitas y mamas sabedores sabedoras de las nacionalidades y con ello hay una pérdida cultural irreemplazable y remediable yo cerraría con eso insistirles digamos en la necesidad de generar mecanismos urgentes de diálogo y de concentración con los estados y que no están siendo esos estados receptivos a la petición de las organizaciones y por eso la importancia de la interlocución a través de la Comisión Interamericana compañeros de Orpide Sí, para ir cerrando muchas gracias les quería comentar que los pueblos indígenas de Perú y Ecuador hemos formado hemos creado la iniciativa Cuencas Sagradas Cuencas Sagradas está orientados a retornar a la maloca a recuperar nuestros conocimientos conocimientos tradicionales como también reproducir esos conocimientos en estos tiempos de pandemia se han adoptado unos acuerdos y esos acuerdos se hicieron llegar al estado a fin de reducir las actividades extractivas en esta zona que han causado fuertes impactos a la vida y al medio ambiente también desde la iniciativa Cuencas Sagradas en cooperación con otros aliados se ha hecho llegar al gobierno peruano la inmediata reactivación del plan Amazonía que es un plan que tiene fondos y que debería estar en funcionamiento a fin de afrontar la pandemia este plan está paralizado y en efecto está en grave riesgo la continuidad del contagio en los pueblos indígenas amazónicos solicitamos a la Comisión Interamericana que exhorte la continuación del plan Amazonía como hizo también la Defensoría del Pueblo en el Perú muchas gracias sí sigue en el uso de la palabra el compañero Carlos Mazabanda por favor no sé si algún otro de los compañeros compañeras tal vez Sofía Eduardo Jorge quieran hacer alguna precisión buenos días disculpas intentando prender la cámara bueno muy buenos días solo muy brevemente señalarle a las comisionadas que debido a la falta de información oficial que pertinente cultural en relación al número de casos de COVID en pueblos indígenas en la Amazonía la Confeñae junto con algunas organizaciones aliadas establecieron su propio programa de monitoreo en relación a los casos de COVID todo en base a función de pruebas PCR que fueron aplicadas principalmente por instituciones académicas y organizaciones cooperantes esto fue de mucha ayuda en su momento para ir monitoreando en donde había un repunte de estos casos y poder llevar atención humanitaria y también para poder que existan los sistemas de protocolo que ya lo mencionaron los compañeros indígenas sin embargo la situación ahora es que desde diciembre no se ha podido realizar una actualización de la información debido a que no hay la aplicación de pruebas PCR nosotros antes realizábamos una actualización cada cuatro días de la información que llegaba y desde diciembre no hemos podido hacerlo porque no hay pruebas PCR lo que indica de que hay un hay una hay un subregistro actualmente de que es lo que está sucediendo en los pueblos indígenas en relación al COVID y lo que implica de que no se pueda realizar una un monitoreo adecuado y aplicar las medidas preventivas para que la el virus se siga expandiendo creo que esto es algo muy relevante que hacer tomado en cuenta y poder dar dar un llamado de atención hacia los gobiernos de que específicamente en estas zonas por la conflictividad que se ha señalado se puedan retomar nuevamente la aplicación de estas pruebas PCR para monitorear la situación en relación al COVID tomando en cuenta de que están haciéndose presentes nuevas variantes de mucha mayor de mucha más fácil propagación y consecuentemente también esto podrá ayudar a establecer adecuadamente cómo van a realizarse los protocolos de vacunación en en las circunstancias en las que ya fueron mencionadas no aprovechar también para brindar información sobre qué es esta esta vacunación para qué serviría y cómo ayudará a contrarrestar la la propagación del del virus en poblaciones indígenas eso de mi parte muchas gracias una situación importante que fue señalado por el compañero Jorge Pérez pero sobre la que queremos incidir es que pese a la militarización de las fronteras esa militarización no ha resultado útil por ejemplo para contener el tema ni del narcotráfico ni de la tala ilegal ni de la minería ilegal entonces esa militarización ha resultado comillas útil exclusivamente para el control y el constreñimiento de las actividades propias de los pueblos indígenas y para su libre movilidad en su territorio de posesión y propiedad ancestral todas las denuncias de incremento de la tala ilegal de incremento de la minería ilegal han sido también debidamente realizadas por las organizaciones y las comunidades indígenas sin que hasta día de hoy obtengamos respuesta de ninguna naturaleza por parte de los tres estados la explotación de balsa y la explotación de otras especies forestales sigue en incremento y nos está significando en los territorios también una puerta de ingreso no solo de COVID sino de otras enfermedades y morbilidades que se entendían contenidas en los territorios y también está representando un incremento muy significativo en temas de violencia sexual y basada en género con un agravante las mujeres no están logrando las mujeres indígenas poder tener acceso a canales de denuncia o a canales de protección si ya resultaba complejo el acceso antes por las distancias y por la falta de comprensión y de entendimiento intercultural de las violencias hoy resulta mucho más complejo porque varios de los servicios de atención fueron cerrados y las mujeres entonces tienen que desplazarse a distancias mucho más lejanas para poder presentar denuncias que además normalmente no terminan en procesos de investigación y de protección serios entonces también estamos observando un incremento muy significativo en ese tipo de violencias y de riesgos para las mujeres y las niñas buenos días comisionados buenos días compañeros solamente hacer un pedido adicional yo sé que la CIDH se ha manifestado sobre el tema de indígenas aislados pero realmente la situación es muy preocupante en la zona de frontera entre Ecuador y Perú hay pueblos transfronterizos en situación de aislamiento que no están siendo protegidos de ninguna manera ni del lado ecuatoriano ni del lado peruano los casos de COVID están muy cercanos a los territorios y realmente no se ha hecho nada para 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 pararlos entonces yo en este pequeño minuto simplemente quiero pedir que se exhorte a ambos gobiernos a tomar conciencia sobre la extrema vulnerabilidad de estos pueblos en medio de la pandemia muchas gracias muchas gracias ya estamos sobre el tiempo así que vamos a ir terminando quiero una vez más a nombre de la comisión agradecer en primer lugar la presencia de todas y todos los que están en esta audiencia el esfuerzo además de coordinar y recopilar la información la verdad que también la sistematización de la información para nosotros es muy importante y se ve que han hecho un gran esfuerzo para aquellos siendo distintos pueblos en distintos territorios y por lo tanto agradecer toda esta información que damos a la espera de cualquier otra información que nos puedan hacer llegar y una vez más como lo dijo la comisionada Esmeralda Rosemena también expresar nuestra solidaridad con en general con todos y todos ustedes que están en los territorios y en que claramente sufren diversas vulneraciones en los derechos humanos pero muy especialmente una solidaridad por la muerte de lideresas y líderes indígenas en los territorios y como señalaba también la comisionada Lluisa Mantilla sobre todo respecto de los adultos mayores que son quienes transmiten la cultura y la cosmovisión a las nuevas generaciones por lo tanto en los pueblos indígenas además cumplen una función muy importante para la sobrevivencia de los pueblos como tales y por lo tanto también una solidaridad con ustedes desde esa perspectiva también tomamos nota de las peticiones que nos han hecho vamos a obviamente analizarlas en el seno de la comisión y también ya la secretaria ejecutiva me escribió por interno respecto a las medidas cautelares para poder darles la prioridad que corresponde y seguimos en contacto ustedes saben que siempre estamos a disposición para seguir en estos diálogos y también poder monitorear directamente la situación de parte de ustedes un abrazo muy grande a nombre de la comisión y espero que se cuiden que estén muy bien y nos veremos prontamente ojalá que en los territorios y no a través de la pantalla un abrazo grande bueno muchas gracias que tengan un buen día todos y todas hasta luego muchas gracias muchas gracias buen día saludos muchas gracias muchas gracias gracias buen día muchas gracias estén muy bien hasta luego gracias gracias